Thunder seguidores y Condoritos seguidores que siguen este canal. Les traigo hoy una noticia muy interesante, pongan atención. Les agradecería que compartan, se suscriban y sobre todo comenten qué opinan. Eso ayuda un montón. Call of Duty Modern Barfare 2 tiene tres fechas de lanzamiento por Morgan Park publicado hace unas 16 horas. El calendario de lanzamientos de Modern Barfare 2 se expande. La primera bota de un nuevo juego de Call of Duty es una encrucijada sin opción correcta. Salto a la gran y llamativa campaña que encabeza el juego. ¿O paso primero a las hierbas vírgenes del multijugador, donde aún no se ha arraigado ningún meta? Activision está haciendo que esa elección sea un poco más fácil para aquellos que compran Call of Duty Modern Barfare 2 temprano. Por primera vez en la serie, aquellos que reserven tendrán acceso anticipado a la campaña de Modern Barfare 2. Se abre en una pestaña nueva el 20 de octubre, una semana completa antes de que el juego se lance oficialmente el 28 de octubre. Además del acceso anticipado a la campaña, el pedido anticipado viene con algunas otras ventajas. Hasta una semana de acceso anticipado a la campaña completa de Modern Barfare 2. Acceso al juego completo el 28 de octubre. Acceso anticipado a la beta abierta. Final Judgment Bundle. Acceso inmediato a la legendaria piel del operador Dign y al legendario plano de armas sediento de sangre para su uso en Vanguard y Warzone. El programa refleja el enfoque que competidores como EA han adoptado para incentivar los pedidos anticipados y los programas de membresía. Los miembros de Xbox Game Pass Ultimate o EA Play, 5 pesos barra diagonal mes. Pueden jugar una prueba de 10 horas de Madden 23 sin comprar el juego. Por ejemplo, el acceso anterior a la campaña de COD puede no ser un gran atractivo para la mayoría de los jugadores, pero es más probable que haga un pedido anticipado para obtener acceso anticipado a la beta de Modern Barfare 2 que tendrá lugar en septiembre, cuyos primeros días son exclusivos para los jugadores de PlayStation. Activision realmente está estirando la definición de una fecha de lanzamiento aquí. Madden Barfare 2 ahora tiene esencialmente tres días de lanzamiento. Uno para la campaña, 20 de octubre. Uno para multijugador, 28 de octubre. Y uno para el misterioso modo secuela de Warzone que llegará en algún momento poco después del lanzamiento. Oficial de MW2, fecha desconocida. Los lanzamientos escalonados son una técnica efectiva para mantener la exageración durante un periodo más largo. Pero creo que aquellos que salten al acceso anticipado el 20 de octubre se sentirán decepcionados. Lanzar Modern Barfare para encontrar dos tercios del juego en gris no suena como una introducción emocionante al próximo año de COD. Para cuando la campaña de Halo Infinite se lanzó un mes después de su multijugador, mi emoción de Halo ya se había apagado. Sin mencionar que probablemente no necesitarás una semana completa para superar la campaña de Madden Barfare 2. Si es similar a los últimos King's Calls of Duty, probablemente lo terminarás en una tarde o dos. Morgan ha estado escribiendo para PC Gamer desde 2018, primero como freelancer y actualmente como escritor de personal. También ha aparecido en Polygon, Kotaku, Fanbite y Gamen. Antes de trabajar como freelance, pasó la mayor parte de la escuela secundaria y toda la universidad escribiendo en pequeños sitios de juegos que no le pagaban. Está muy feliz de tener un trabajo real ahora. Morgan es un escritor de ritmos que sigue a los últimos y mejores tiradores y las comunidades que los juegan. También escribe noticias generales, reseñas, reportajes, alguna que otra guía y chistes malos en Slack. Gira su brazo e incluso escribirá sobre un aburrido juego de estrategia. Sin embargo, por favor, no lo hagas. Bueno queridos Condoritos seguidores, muchas gracias por pasar. Suscríbete y deja tu like. Eso ayuda mucho y sobre todo comenta. Un gran abrazo y bye bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!